Dios te dice hoy, mi amor te conquista y te llena de libertad. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Mi amor te llama y te rodea, invitándote a descansar y encontrar en mí una paz profunda. Este amor que te ofrezco no busca limitarte ni exigirte más de lo que puedes dar. No necesita que seas perfecto, porque ya te amo tal como eres, con todas tus fortalezas y todas tus debilidades. Mi amor es inagotable, como un río que fluye constantemente y que nunca se seca. Te envuelve y te sostiene en cada momento, especialmente en esos días en los que te sientes cansado o falto de dirección. Quiero que sientas este amor llenándote, liberándote y recordándote quién eres. Mi Hijo amado, tú fuiste creado con propósito y con valor. Mi amor te ha conquistado no para hacerte siervo, sino para hacerte libre en la esencia más profunda. Este amor no es una carga que debas llevar, sino un refugio al que puedes entrar con confianza. Yo quiero que encuentres en mi amor la verdadera libertad, esa libertad que no se basa en seguir tus deseos o en depender de las circunstancias. Es una libertad que nace de saberte seguro en mí, de saber que no estás solo y de reconocer que estoy obrando en cada área de tu vida. Déjame tomar cada parte de ti, tus miedos, tus dudas, tus anhelos y tus sueños. Mi amor no busca imponer un camino, sino guiarte hacia la plenitud para la que fuiste creado. Cada vez que te acerques a mí, permite que mi paz inunde tu ser y que mi amor sea el motor que te impulse. Cuando comprendas la magnitud de este amor, no sentirás la necesidad de controlar todo a tu alrededor. Porque sabrás que yo estoy en control y que todo, aun lo que no entiendes, tiene un propósito en mi plan para ti. Este amor que te ofrezco es una fuente inagotable de fortaleza y consuelo. Es como el sol que brilla día tras día, recordándote que, aunque el mundo cambie, yo soy el mismo y mi amor por ti jamás se apaga. Quiero que te sientas completo en mí, libre de las expectativas del mundo y de tus propias inseguridades. Mientras más me conoces, mientras más te sumerges en mi amor, verás como todo en ti cobra sentido, como el peso de las preocupaciones se aligera y como tu vida encuentra una dirección clara y llena de paz. No importa cuán lejos hayas sido ni cuánto tiempo hayas pasado sin sentir mi presencia. Mi amor te espera, siempre dispuesto a recibirte, siempre lleno de gracia y dispuesto a transformar cada parte de tu vida. Abre tu corazón a mi amor y deja que invada cada rincón de tu ser. Permíteme ser el descanso que buscas, la alegría que necesitas y la guía que anhelas. Además, estoy aquí, con los brazos abiertos, esperando que confíes en que mi amor es todo lo que necesitas para vivir en plenitud y libertad. Imagina el amor de Dios como un inmenso campo lleno de luz, paz y belleza sin igual. Un lugar en el que puedes correr libremente, sin miedo, sin peso y sin barreras. Este campo está siempre abierto y Dios te invita constantemente a entrar, a explorar y a dejar que su amor te envuelva. Pero a veces estamos tan acostumbrados a nuestras propias limitaciones, preocupaciones y cargas, que dudamos de dar ese paso, como si temiésemos que esa libertad no fuera realmente para nosotros. Sin embargo, el amor de Dios nos llama con insistencia, no para controlarnos, sino para liberarnos y hacernos descubrir quiénes somos en Él. En la Biblia, encontramos un relato maravilloso que ilustra esta invitación. Pensemos en la historia de María Magdalena, una mujer que había vivido con gran dolor y estigmatización, cargando con el peso de su pasado y de las críticas de quienes la rodeaban. Cuando ella se encontró con Jesús, no recibió condena ni juicio, sino un amor puro y transformador. Este amor no solo la sanó, sino que le dio una identidad y un propósito nuevos. María fue conquistada por el amor de Dios, no porque lo buscara, sino porque Dios la llamó y la llenó de una paz y una alegría que antes no conocía. El amor de Jesús hizo que María se convirtiera en una de sus discípulas más fieles, una mujer que lo siguió hasta la cruz y que fue la primera en ver al Señor resucitado. El amor de Dios le dio libertad, dignidad y un propósito. Su vida nunca volvió a ser la misma. Así también, Dios quiere conquistarte a ti. Su amor es tan poderoso que puede llenar cada vacío, sanar cada herida y hacerte libre de cualquier carga que hayas llevado. Su amor no te ata, no te obliga ni te fuerza. Es un amor que respeta tu libertad y te da el espacio necesario para que descubras quién eres a su lado. A diferencia de las presiones del mundo, su amor no exige perfección. Dios no busca que seas impecable, solo quiere que te acerques a Él con un corazón dispuesto. Al entregarte a su amor, verás cómo se derrumban las barreras internas, cómo desaparecen los temores y cómo encuentras una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este amor de Dios nos libera de nuestras propias limitaciones. Piensa en cuántas veces has sentido que no eres suficiente o que tienes que cumplir con expectativas imposibles para ser aceptado. En su amor, Dios nos muestra que no necesitamos actuar para ganar su favor. Él ya nos ha aceptado y amado desde el principio y su amor es incondicional. Cuando entendemos esto, nuestras vidas cambian porque dejamos de vivir bajo la presión del deber ser y comenzamos a vivir en la paz y la libertad de ser simplemente quienes somos, personas amadas y valiosas ante sus ojos. Pero este amor también nos impulsa algo más. Nos llama a vivir una vida de propósito y entrega, no como una carga, sino como una expresión de gratitud y gozo. Servir a Dios no es una obligación que nos pese, es una oportunidad de devolver algo de ese amor que Él nos ha dado. Cuando experimentamos el amor de Dios en lo profundo, surge en nosotros un deseo genuino de reflejarlo en el mundo, de ser sus manos y pies, de vivir con una luz que otros puedan ver. No se trata de buscar aprobación, sino de vivir en la libertad que sólo el amor de Dios puede ofrecer. Cada acto de servicio se vuelve un acto de gozo, un reflejo de nuestra identidad en Él. Entonces, ¿cómo podemos responder a esta invitación de amor? Quizá la respuesta esté en abrirnos, en permitir que su amor nos llene y sane esas áreas de nuestra vida que aún no hemos entregado. Tal vez es hora de soltar esas inseguridades y miedos que nos limitan, de dejar atrás los errores del pasado y de vivir con el corazón dispuesto a recibir el amor de Dios sin reservas. Nos resistimos a veces por miedo a la entrega, pero la verdadera libertad está en confiar plenamente en su amor, en saber que Él no nos hará daño, sino que nos guiará hacia una vida plena y abundante. Hoy, si te sientes cansado, herido o sin rumbo, recuerda que el amor de Dios no sólo te invita, sino que te conquista suavemente con paciencia y ternura. No importa dónde te encuentres, ni cuánto tiempo hayas pasado sintiéndote perdido, Dios te recibe con los brazos abiertos. En su amor encuentras el verdadero descanso, la libertad de ser quien realmente eres y la paz de saber que estás seguro en sus manos. Entrégate a este amor y verás cómo te transforma, te sana y te libera en formas que nunca habrías imaginado. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con humildad y gratitud, reconociendo la profundidad y el poder de tu amor. Sabemos que tu amor no es como el de este mundo, es perfecto, constante y transformador. Gracias porque, sin importar nuestras fallas o dudas, tú nos amas y nos llamas a vivir en libertad. Hoy nos rendimos a ti, deseando que conquistes cada rincón de nuestro ser, que nos llenes de paz y que nos guíes a vivir conforme a tu propósito. Señor, abre nuestro corazón para recibir tu amor plenamente, sin reserva ni temor. Si hay heridas, temores o inseguridades que nos impidan entregarnos a ti, te pedimos que las sanes. Queremos experimentar la libertad que sólo tú puedes dar, esa paz que va más allá de nuestras circunstancias. Ayúdanos a soltar las cargas y los pensamientos que nos alejan de ti, a vivir confiados en que bajo tu cuidado somos verdaderamente libres. Padre, permítenos responder a tu amor con un corazón agradecido y una vida entregada. Queremos ser reflejo de tu presencia, que nuestras palabras y nuestras acciones muestren la paz y el gozo que encontramos en ti. Que al experimentar la plenitud de tu amor, sepamos también compartirlo con quienes nos rodean, llevando esperanza, consuelo y fe a los que lo necesitan. Gracias Dios por tu amor infinito, por tu paciencia y por el propósito que has puesto en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar cada día en esta verdad, recordando que al estar en ti somos completos y tenemos una vida de paz y sentido. Amada comunidad, estoy emocionado de presentarles nuestro más reciente libro, 365 Devocionales de la Mañana, para iniciar tu día en las manos del Maestro. Adquiérelo hoy mismo en nuestra tienda digital en Amazon.com Dios te dice hoy, no te dejes hundir. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías, capítulo 43, verso 2 Amado hijo, quiero que sepas cuánto te valoro, cuánto te amo y cuán profundamente me importa tu bienestar. En cada respiro que tomas, en cada pensamiento que tienes, estás en mi mente y en mi corazón. Tal como lo dice en Salmos, capítulo 23, versos del 1 al 3 El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Quiero que entiendas que mi amor y mi cuidado hacia ti son absolutos. Mis planes para ti son de bienestar y no de calamidad. Estoy aquí para darte un futuro lleno de esperanza y posibilidades infinitas. Sé que la vida no es fácil. En este mundo lleno de luchas, desafíos y desilusiones, puede parecer como si te estuvieras hundiendo en un mar de incertidumbre y desesperación. Pero quiero que sepas algo muy importante. Nunca estás solo en estas aguas turbulentas. Así como Isaías, capítulo 43, verso 2, lo asegura. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Quiero que confíes en que estoy contigo en cada momento difícil, en cada etapa de incertidumbre. No permitas que la duda te haga dudar de mi amor eterno y de mi capacidad para llevarte a través de la tormenta. Cuando te encuentres en profundas aguas, no olvides que estoy contigo. Escucha mi voz que te guía en medio de la tempestad. Escúchame cuando te digo que no te dejaré, que estoy ahí contigo en la barca de tu vida, dispuesto a calmar las olas y el viento con un simple hablar. Mantén tus ojos fijos en mí y no en las circunstancias que te rodean. Cuando Pedro se bajó del barco y empezó a caminar sobre el agua hacia Jesús, todo iba bien hasta que apartó su mirada de Jesús y se enfocó en el viento y las olas. En ese momento comenzó a hundirse, pero incluso entonces Jesús extendió su mano para rescatarlo. De la misma manera, si mantienes tus ojos fijos en mí, juntos superaremos cualquier tormenta. Recuerda que mi amor por ti no es condicional, no depende de tus circunstancias, ni de lo bien o mal que pienses que estás haciendo. Mi amor por ti es inmutable, eterno y siempre está ahí como un faro en medio de la oscuridad, como un ancla en medio de la tempestad. No dejes que tu corazón se hunda en la desesperación o el temor. Aún en los momentos más oscuros, estoy ahí contigo, iluminando tu camino y guiándote hacia pastos más verdes y aguas más tranquilas. Te amo con un amor eterno y esa es la verdad en la que puedes descansar, hoy y siempre. Es completamente humano sentirse abrumado y hundido en diferentes momentos de la vida. Todos, en algún punto, enfrentamos obstáculos que parecen montañas inescalables, ya sean desafíos emocionales, problemas en relaciones, crisis de salud o dilemas espirituales. Hay momentos en que nos encontramos en aguas profundas, batallando contra olas de incertidumbre y miedo. La palabra de Dios nos ofrece consuelo y orientación en estos tiempos difíciles. Nos recuerda que Dios no solo es nuestro creador, sino también nuestro pastor y nuestro guía. No importa cuán tempestuosas se vuelvan las aguas, Él es el maestro del universo, siempre listo para tomar el control y llevarnos a un lugar seguro. En momentos de debilidad, nuestro primer impulso podría ser hacernos cargo de todo, creyendo erróneamente que nuestra fuerza es suficiente. Sin embargo, hay gran poder y alivio en reconocer que pertenecemos a Dios y que Él está más que dispuesto a asumir el timón de nuestras vidas si se lo permitimos. Pensemos en el barco en medio de una tormenta. Imagina que estás allí, agarrado con fuerza a la borda, sintiendo como las olas gigantes amenazan con volcar todo. Tal vez hayas intentado tomar el timón tú mismo solo para descubrir que las olas son demasiado fuertes, demasiado implacables. En ese momento crítico, ¿te aferrarías al control o dejarías al maestro del universo tomar el timón? La opción puede parecer obvia, pero el miedo y la incertidumbre a menudo nublan nuestro juicio. Encomendarle el control a Dios no significa que nos convertimos en pasivos espectadores de nuestras vidas. Más bien, significa entrar en una colaboración divina donde nuestras acciones se alineen con la voluntad de Dios. significa que mientras hacemos nuestra parte, confiamos en que Él hará lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y este acto de rendición no es una señal de debilidad, al contrario, es el acto más fuerte de fe que podemos mostrar. Así que, si te sientes como si estuvieras a punto de hundirte, toma un momento para hacer un inventario espiritual. ¿En qué áreas de tu vida te estás aferrando al control? ¿Qué situaciones o problemas te están llevando a aguas turbulentas? Una vez que los hayas identificado, presenta a cada uno ante Dios, permítele tomar el control, y notarás cómo su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llena tu corazón y tu mente. Él conoce cada recoveco de tu tormenta y tiene la capacidad de guiarte a través de ella hacia la serenidad de aguas más tranquilas y hacia un puerto seguro. Así que, si te sientes hundido, es hora de liberar tus manos del timón de control que te está desgastando. Confía en que el Dios que calmó el mar tempestuoso y caminó sobre las aguas turbulentas está más que dispuesto y es más que capaz de llevar tu barco a tierra firme. Querido hermano, aparta este momento para hablar con Dios. Cierra tus ojos y entra en la presencia del Señor. Inclina tu rostro y oremos juntos. Señor Dios, vengo ante ti con un corazón humilde, lleno de vulnerabilidad, pero también de esperanza. En los momentos donde la vida me abruma y las circunstancias amenazan con hundirme, reconozco que mi propia fuerza no es suficiente. Te necesito, Señor, necesito tu guía, tu paz y tu fortaleza para navegar a través de las tormentas que me rodean. Me postro ante ti, Señor, y coloco ante tu altar todas mis preocupaciones, mis miedos, mis dudas y mis inseguridades. Te entrego cada área de mi vida que me ha estado causando angustia. Te entrego cada situación que parece imposible de resolver, cada relación que necesita tu intervención y cada decisión que debe ser tomada. Señor, toma el control, toma el timón de este barco que soy yo y guíame hacia aguas más tranquilas. Te pido, Padre Celestial, que tu amor eterno me envuelva y que tu sabiduría infinita ilumine cada aspecto de mi vida. El Señor es mi pastor, nada me falta, dice tu palabra. Ayúdame a vivir en esa profunda y liberadora verdad. Ayúdame a encontrar descanso y renovación en tus pastos verdes y junto a tus aguas tranquilas. Que tu vara y tu callado me inspiren confianza y seguridad, sabiendo que siempre estás a mi lado. Pero no solo te pido ayuda para mí, también te pido por aquellos que amo, que también se sienten abrumados. Sé su faro en la oscuridad, su calma en la tormenta y su fuerza en la debilidad. Permíteme ser un instrumento de tu amor y de tu paz en sus vidas, mostrándoles tu luz incluso en los días más oscuros. Dios mío, en momentos donde mi fe flaquea y la duda me invade, recuérdame que siempre estás conmigo. Y aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Cuando las aguas suben y amenazan con arrastrarme, que tu promesa en Isaías 43.2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, sé el ancla que sostiene mi alma. Te agradezco, Señor, por escuchar mi oración. Te agradezco por tu amor constante, tu gracia inagotable y tu misericordia sin fin. Gracias porque sé que ya estás trabajando en mi favor, calmando las tormentas y allanando el camino ante mí. Padre, ayúdame a mantener mis ojos en ti y no en las circunstancias. Ayúdame a recordar que incluso cuando las olas son altas y la tormenta furiosa, tú estás conmigo. Y no solo estás conmigo, sino que tienes el poder de calmar la tormenta y guiarme a un lugar de descanso y paz. Señor, te doy gracias porque siempre estás a mi lado y porque tu amor es incondicional. Gracias porque puedo contar contigo en cualquier situación y en cualquier momento. En el nombre de Jesús, oro y deposito todas mis inquietudes en ti. Amén y Amén. Dios te dice hoy, yo te mostraré el camino. Hijo mío, te guiaré con amorosa sabiduría en cada paso que des. Fija tu mirada en mí y te mostraré el camino que debes seguir. Estaré a tu lado aconsejándote y cuidando de ti con un amor que nunca falla. Hijo mío, presta oído a mis palabras y siente la profundidad de mi amor. Antes de que los cimientos del mundo fueran establecidos, tu esencia ya era conocida por mí. Te tejí en el misterio de mi pensamiento, diseñando cada aspecto de tu ser con un propósito y pasión inmensurables. Cada risa que sueltas, cada lágrima que derramas, todo ha sido visto y sentido por mí. El sendero que recorres puede estar lleno de curvas inesperadas, montañas altas y valles oscuros. Podrías sentir que estás atrapado en una tormenta interminable o en un laberinto sin salida. Sin embargo, en esos momentos deseo que sientas mi mano sosteniéndote con firmeza, llevándote a través de las dificultades y resguardándote de las tempestades. No caigas en el desánimo si no logras discernir el próximo paso o si los obstáculos parecen insuperables. Estos desafíos que enfrentas no son en vano. Están diseñados para moldear y afinar tu espíritu para que reflejes la imagen de mi Hijo Jesús con mayor claridad. Aún en las pruebas más duras, mi presencia es constante, ofreciéndote consuelo y dirección. Recuerda mis palabras a través de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando el mundo te ofrezca mil rutas y te sientas abrumado, regresa a mi palabra que es la brújula en medio de la incertidumbre. En los momentos de oscuridad, mi palabra será la lámpara que ilumine tus pasos, revelando el sendero que he trazado para ti. Mi amor por ti no conoce límites ni fronteras, no es pasajero ni condicional. Es un amor que ha vencido barreras insuperables y ha triunfado sobre la muerte misma. anhelo que experimentes este amor en toda su plenitud y que confíes en que no importa lo que enfrentes, siempre deseo lo mejor para ti. Navegar por la vida a veces puede ser complicado, pero incluso en los momentos más oscuros hay una luz que puede guiarnos, las enseñanzas y las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esto significa que si nos sentimos perdidos, podemos encontrar dirección y consuelo en estas palabras. todos enfrentamos problemas y desafíos, pero en lugar de verlos como algo malo, podemos verlos como oportunidades para aprender y acercarnos más a Dios. Hay un consejo en la Biblia, en Proverbios capítulo 3, verso del 5 al 6, que dice, Esto nos recuerda que no estamos solos y que si confiamos en Dios, Él nos guiará. Así que, cuando te sientas confundido o no sepas qué hacer, piensa, ¿Estoy tratando de resolver todo por mi cuenta o estoy buscando ayuda y guía de Dios? En muchos momentos, es fácil sentir que debemos llevar todo el peso en nuestros hombros y tomar decisiones por nuestra cuenta. Sin embargo, en esos tiempos de incertidumbre, es vital recordar que no estamos solos. Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a guiarnos si abrimos nuestro corazón a Él. Recuerda que Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros, lleno de amor y de propósito. Ese plan puede no ser evidente todo el tiempo y puede haber momentos en que nos preguntemos cuál es el camino correcto a seguir. Pero con fe y confianza podemos estar seguros de que al final todo tiene un propósito divino. Al seguir ese plan no sólo encontraremos soluciones a nuestros problemas, sino que también descubriremos una paz profunda y una felicidad duradera. No es una felicidad basada en circunstancias externas, sino en la certeza de que estamos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Por lo tanto, en momentos de duda o dificultad volvamos nuestra mirada hacia Él buscando su guía y confiando en que nos llevará por el camino correcto hacia la verdadera paz y alegría. Amado hermano, en nuestra vida diaria a veces necesitamos un momento de calma. La oración es hacer una pausa y charlar con un amigo que siempre está ahí para escucharnos. No estás solo en lo que sientes o piensas. Por eso te invito a tomarte un minuto, cerrar los ojos y compartir lo que llevas dentro. Este es un momento para estar en la presencia de Jesús. Inclina tu rostro y oremos. Padre celestial, reconozco que en muchas ocasiones intento seguir mi propio camino y no el tuyo. Agradezco tu paciencia y tu inmenso amor que a pesar de mis errores sigues esperando con los brazos abiertos para guiarme. Cada vez que me desvío siento esa suave invitación a regresar a tu lado recordándome que siempre estás ahí sin importar cuánto me haya alejado. Te pido que ilumines mi camino, que me des la sabiduría para discernir tu voluntad en cada decisión que tome, que pueda recordar siempre tus promesas y sostenerme en ellas, especialmente en momentos de duda o temor. Señor, en medio del ruido del mundo quiero escuchar claramente tu voz que me guía y me consuela. Quiero ser un reflejo de tu amor en el mundo y para lograrlo necesito tu guía constante. Ayúdame a ser paciente, a esperar en ti y a confiar en que incluso cuando no entienda el porqué de las cosas tú tienes un plan perfecto para mí. Te entrego mis preocupaciones, esas que me quitan el sueño y nublan mis días. Te presento también mis luchas, esos desafíos que a veces me parecen insuperables y que ponen a prueba mi fe. Pero también, Señor, te traigo mis alegrías, esos momentos luminosos, llenos de gratitud, esperanza y amor. Con todo esto, confío plenamente en que tú, en tu infinita sabiduría y amor, tomarás cada aspecto de mi vida y lo usarás para mi bien y para tu gloria. Agradezco infinitamente porque siempre has sido mi roca firme, el cimiento inquebrantable en el que puedo confiar sin dudar. En medio de las tempestades de la vida, cuando las olas amenazan con arrastrarme, encuentro refugio en ti. Eres mis salvavidas, el faro que me guía cuando la oscuridad intenta envolverme. Y aunque a veces siento miedo, me aferro a la certeza de que con tu presencia ninguna tormenta es demasiado grande. Por todo esto y por tu inmenso amor, te doy gracia de corazón. Señor, en los momentos de incertidumbre y confusión, cuando el camino ante mí parece borroso y lleno de obstáculos, reconozco que no siempre comprendo tus planes divinos. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, anhelo confiar en ti con una fe inquebrantable. Ayúdame a dirigir mis pasos según tu voluntad, a sumergirme en la profundidad de tu palabra para que como una antorcha en la noche ilumine cada rincón oscuro de mi camino y disipe mis temores. Señor, te suplico que fortalezcas y engrandezcas mi fe, que cada experiencia, cada desafío y cada bendición me acerque más a ti y me permita percibir tu presencia constante. Hazme recordar que en este intrincado viaje llamado vida, no estoy solo, que tú vas delante de mí despejando obstáculos, preparando oportunidades y allanando el sendero que debo recorrer. Estoy inmensamente agradecido por tu promesa, esa promesa que asegura que siempre estarás a mi lado, acompañándome en cada paso, sosteniéndome en cada caída y alentándome en cada victoria, sin importar la magnitud de los desafíos que deba enfrentar. Así también, te ruego que me uses como instrumento de tu paz y amor en este mundo. Permíteme ser ese reflejo luminoso de tu gracia, mostrando a otros, a través de mis acciones y palabras, que tú eres el verdadero camino hacia la salvación, la única verdad en medio de tantas distracciones y la fuente inagotable de vida eterna. Deseo ser ese faro para quienes buscan dirección, ese consuelo para quienes lloran y esa esperanza para quienes se sienten perdidos. Finalmente, te imploro que guíes mis pensamientos, palabras y acciones para que en todo momento reflejen tu amor y tu bondad. Que mi vida sea un testimonio constante de tu misericordia y de tu gracia. Te lo pido fervientemente en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y Amén. Dios te dice hoy, te amo sin importar tu condición. Mi amado Hijo, confía en mí con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. En cada paso que des, en cada decisión que tomes, recuerda reconocerme. Yo estoy aquí para enderezar tus sendas y guiarte. Escúchame, te amo sin importar tu condición. simplemente confía en mí con todo tu ser. Querido Hijo, detente un momento y escucha lo que mi corazón desea decirte. En cada susurro del viento, en cada amanecer y en cada estrella que brilla en la noche, está mi amor por ti. No hay barrera entre nosotros que mi amor no pueda cruzar. no hay sombra tan densa que mi luz no pueda alumbrar. Sé que a veces te sientes perdido, confundido y hasta puede que dudes de tu valor. Pero quiero que sepas algo. Desde antes de que nacieras, te he amado con un amor inmenso y eterno. Un amor que no cambia, que no disminuye, que no se cansa. un amor que te acepta tal y como eres, con todas tus virtudes y todos tus defectos. Sé que has pasado por momentos difíciles y que quizás has sentido que te encuentras solo en medio de la tormenta. Pero, hijo mío, nunca has estado solo. He estado contigo en cada paso, en cada desafío y en cada lágrima que has derramado. He sentido tu dolor, tus temores y tus inseguridades. Y te digo con certeza, eres amado más allá de toda comprensión. Quiero que confíes en mí, no porque lo merezcas, sino porque mi amor por ti no tiene condiciones. No depende de lo que hagas o dejes de hacer. No depende de tus logros o tus errores. Te amo porque eres mío, porque eres mi preciosa creación. Así que, en estos momentos de duda, en esos momentos donde te sientas menos, en esos momentos donde el mundo parece ser demasiado pesado, ven a mí. Déjame envolverte con mi amor y mi paz. Déjame recordarte quién eres y cuánto vales, porque eres invaluable para mí. Confía en mí con todo tu corazón, no sólo por las bendiciones visibles o las respuestas evidentes, sino por la profundidad y constancia de un amor que nunca tiembla ni vacila. Muchas veces las circunstancias pueden oscurecer tu visión y lo que ves y lo que sientes puede hacerte cuestionar mi presencia o mi amor. Sin embargo, más allá de tus percepciones temporales, más allá de lo que puedas comprender o razonar, mi amor permanece inmutable. No siempre entenderás los caminos por los que te guío o las pruebas que permito en tu vida, pero quiero que sepas que cada paso, cada desafío tiene un propósito divino. Aunque las tempestades puedan rugir y las montañas parezcan inamovibles, mi amor por ti es el ancla que te mantiene firme y la luz que ilumina tu camino. A menudo, la vida nos presenta situaciones que ponen a prueba nuestra fe, nuestra resistencia y nuestro espíritu. En esos momentos de incertidumbre podemos sentirnos como si estuviéramos vagando en un desierto interminable, buscando un oás de esperanza y consuelo. Es precisamente en esos momentos cuando la sensación de soledad puede ser abrumadora. Pero, ¿es realmente soledad lo que sentimos? ¿O es una desconexión temporal de la realidad de que Dios siempre está con nosotros? Es una verdad universal que incluso en los momentos más oscuros, cuando nos sentimos más vulnerables o desamparados, Dios no nos abandona. Su presencia es una constante, un faro de esperanza, una luz brillante en medio de la oscuridad. Aunque las circunstancias puedan nublar nuestra visión y ahogar nuestro espíritu, la promesa de Dios de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos es irrevocable. Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, podemos ver claramente cómo en cada desvío, en cada caída, en cada triunfo, la mano de Dios estuvo guiándonos, protegiéndonos y brindándonos el apoyo que necesitábamos. Su amor es una fuerza constante que no solo nos envuelve, sino que también nos impulsa a seguir adelante, a levantarnos después de cada caída y a buscar el propósito más profundo en cada experiencia. Pero, ¿cómo vivimos este amor en nuestro día a día? Primero, es fundamental tener la disposición de abrir nuestros corazones y reconocer la presencia de Dios en los detalles más simples. En el calor del sol, en nuestra piel, en la risa de un ser querido, en la belleza de la naturaleza que nos rodea, cada uno de estos momentos es un recordatorio tangible de su amor y su cuidado hacia nosotros. Además, al ser consciente de ese amor inquebrantable, se nos presenta la oportunidad de ser un canal de ese amor para otros. Nuestras palabras, acciones y decisiones pueden ser una extensión del amor de Dios en la tierra. Puede ser tan simple como una palabra amable, un gesto de ayuda o una oración sincera por alguien en necesidad. La invitación entonces es doble. Por un lado está la llamada a sumergirnos profundamente en el amor de Dios, permitiéndonos sentirlo, vivirlo y confiar plenamente en Él. Por otro lado, se nos anima a ser embajadores de ese amor, llevándolo a cada rincón del mundo, a cada vida que toquemos. En este proceso, no sólo fortaleceremos nuestra relación con Dios, sino que también dejaremos una huella imborrable de su amor en el mundo. Amado hermano, te invito a cerrar los ojos y en la quietud de este momento, elevar una oración sincera a Dios. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, en la profundidad de mi ser me asombro ante la inmensidad de tu amor, un amor que me abraza a pesar de mis fallos, mis errores y todas mis imperfecciones. Es un amor que no entiendo completamente, pero que siento en cada rincón de mi corazón. agradezco tu misericordia infinita que me ha sostenido incluso en los momentos en que he errado y me he alejado de tu senda. Perdóname Señor por las veces que he cedido ante la tentación, por las decisiones impulsivas, por no reflejar siempre tu amor y tu luz en mi vida. Perdóname por no reconocerte siempre en los detalles cotidianos, por a veces dejar que el ruido del mundo silencie tu dulce voz en mi interior. Sin embargo, a pesar de mis flaquezas, tu amor se mantiene firme y constante. Es un faro que ilumina mi camino en los días oscuros y una brisa refrescante en momentos de desesperación. Por esto y por cada bendición que derramas sobre mí, te doy gracias. Te agradezco por la vida, por las oportunidades de crecer y aprender y por las personas que has puesto en mi camino para enseñarme sobre tu amor. Hoy quiero tomarme un momento para adorarte, para exaltar tu nombre y reconocer tu grandeza. Tú eres el creador del universo, el principio y el fin y aún así en tu infinita majestuosidad te inclinas para escuchar el susurro de mi corazón. Me maravillo de tu bondad y me sumerjo en tu presencia deseando sentirte más cerca cada día. Te ruego que me ayudes a ser un espejo de tu amor en este mundo, que mi vida sea una alabanza constante y que a través de mis acciones, palabras y pensamientos, otros puedan experimentar tu amor incondicional. Te amo, Señor, con todo mi ser. Agradezco cada nuevo amanecer porque es una nueva oportunidad para vivir bajo tu gracia y tu misericordia. Permíteme ser un instrumento de tu paz y de tu amor para que dondequiera que vaya pueda ser un reflejo de ti. Padre celestial, en cada aliento que tomo, en cada latido de mi corazón, siento el eco de tu cuidado y de tu gracia. Agradezco desde lo más profundo de mi ser por cada bendición, ya sea grande o pequeña, por cada desafío que me ha moldeado y fortalecido y por cada instante en que de manera tangible o sutil he sentido tu amorosa presencia envolviéndome. Te fe, especialmente en aquellos momentos de incertidumbre y temor. Renueva cada día mi espíritu, inúndame con tu luz y tu paz para enfrentar los desafíos que me presentas. Que en cada encrucijada, en cada decisión, pueda discernir tu voluntad y seguir el camino que tú has trazado para mí. Ayúdame a depositar en ti todas mis ansiedades, anhelos y preocupaciones sabiendo que tus planes para mí, aunque a veces inescrutables, son siempre perfectos y están orientados hacia mi bienestar eterno. Señor, deseo ser un fiel reflejo de tu amor en este mundo. Inspírame para que con cada acción, palabra y pensamiento pueda ser testimonio de tu amor y gracia, que pueda ser instrumento de bendición en la vida de los demás, extendiendo tus manos llenas de amor y compasión hacia aquellos que lo necesitan. Permíteme ser un portador de esperanza, consuelo y alegría para quienes me rodean. Momentos de debilidad, Padre, recuérdame siempre de tu amor inquebrantable y tu fidelidad, que a pesar de mis fallas y errores, pueda volver mis ojos hacia ti, buscando tu perdón y tu guía, sabiendo que siempre me recibes con brazos abiertos, listo para restaurar mi espíritu. Ruego que me proteja de las distracciones y tentaciones de este mundo, que mi corazón arda con un deseo insaciable de buscarte y conocerte más profundamente, que pueda aprender a amarte y servirte con una devoción sincera y genuina. Te ofrezco esta oración con un corazón agradecido, reconociendo tu señorío sobre mi vida y el universo entero. En el poderoso y redentor nombre de Jesús, te entrego mi vida, mis anhelos y mis sueños. Amén y Amén.